¿Qué pasa, gente? Yo soy Kronisa, muy bienvenidos a Telo Abriendo Cajas Esta vez, como no, para variar No, porque todos abriendo cajas son de diferentes cosas Pues vamos a leer esta vez de Overwatch, ¿vale? Y diréis, joder, solo tienes 20 cajas No, 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 esta la he ido consiguiendo yo esta semana ¿Vale? He subido 20 niveles Eh... Así que vamos a ver, ¿vale? Voy a abrir 50 cajas más 20, ¿vale? Que serían unas 70, ¿vale? No hay que ser muy listo, ¿vale? Para verlo Si os preguntáis que me salió en la caja La caja legendaria, porque en este evento te daba una caja Que aseguraba sí o sí una caja, una Una legendaria, ¿vale? Pues os pondré un clip de lo que me salió ¿Vale? Que a mí realmente me flipó Que vamos, chillé y todo Realmente Así que aquí lo tenéis El clipado, ¿no? De todas las skins Que yo creo que había Me tocó La que yo más quería el año pasado, tío Recuerdo que estuve usando DIVA para conseguirla Nunca me salió La skin de retro de DIVA Que le pilla esta mañana Porque todo el mundo la tenía yo, ¿no? Pero bueno Antes de empezar a abrirlas, ¿vale? Y de comprar las otras Voy a deciros un poco las que quiero, ¿vale? Porque esta vez es un evento Donde están, por ejemplo Mira, voy a enseñaros aquí a Lendy Vale, donde están todas las skins De todos los eventos, ¿vale? Es como si fuera, por ejemplo, así decirlo El último evento y todo Que no lo es Vale, entonces están todas las skins De todos los eventos Así que es mucho más difícil Que te salgan las skins Del nuevo evento, ¿vale? Pero bueno Voy a deciros un poco las que me interesarían tener Para empezar, como no, la de Brigitta, ¿vale? Que es mi main ahora mismo, ¿vale? Bueno, mi main es de mis mains Ahora mismo Esta skin nueva que es brutal Me recuerda un montón a Tyra De Paladins Os pondré en la imagen, ¿vale? Es que es clavada Porque aparte también tiene Las reales Ella un oso Pero bueno Es que el escudo es brutal, tío El escudo es brutal No es tan dorado Tiene que ser una brutalidad Vale, a ver Para una épica Esa que me gustaría bastante Si a la de Tageuki Que es esta de aquí, ¿vale? Que es la de los juegos de verano Esta ya tiene dos años Ya también Vale, luego las de Genji Me daría exactamente igual Cual de las dos Vale, si Sentai o Baifu Vale, estos me parecen brutales Vale, sobre todo Sentai Bueno, me gustan las dos, ¿no? Pero es que Sentai es como más Power Rangers, tío Vale, y así que la de Doomfist Se me ha olvidado decirlo Vale, la nueva de Doomfist Que es brutal Me recuerda un montón a la de Hotline Miami, tío No sé por qué Es que voy a divertirme un rato Diciendo las skins De Hanson Me gustó bastante la de Ciber Ninja, ¿vale? Que si no me toca en un nuevo No va a pasar nada Porque esta bastante chula Yunker, la nueva Esta muy brutal Esta brutalísima Esta no es Esta Esta es brutal Fijaos cuánto detalle tiene A mí me deja flipando Es increíble, tío Sinceramente las almas También están super curradas Aquí tiene este mapa Del tesoro Aquí esto parece un cofre Este que tiene la X Donde es siempre lo típico, ¿no? Esto ya no Es un cepo normal, ¿vale? Solo han de aquí Rollo Mariano Y esto es que la Esto es muy bestia Dio, la Su ulti Vale, a ver De estas de Estrean Vale, porque Macri Me da un poco de igual De eso no las tengo todas No es la que me interesa No es la otra La que no me interesa Suelta no me da igual De Greymo Bueno, Pharah Pero Pharah Es para ser algo muy raro Con Pharah, ¿vale? Ya que realmente Esta es que no me interesa Pero es que la quiero Por tener todas las doradas De Pharah Porque realmente La skin me parece horrenda Pero bueno Hostia, sí La nueva Dorisa La nueva Dorisa es brutal Esta no me deches Esta Esta es increíble Esta es estrotísima Imagínate la arma dorada De esto, tío Aquí en plan Toda la piedra esta Así dorada Intuyo Vale Es que realmente Igual Y las demás Ya no Deceniatas Alguna Algunas deceniatas Porque así tenéis Ya una Alguna dorada Cualquiera de estas dos Del resto Ya me da un poco de igual Bueno, esta área Sí que es estrellas Chula La de La de Iron Man O Chuangu O sea, vale Son las que me gustan Y luego ya para acabar De todas Las que más quiero De todas Espero que me salga Y lo que más deseo De todas Es la de Symetra Vale, que yo le llamo Tatana Porque es la que más Interesa, vale Os parece un montón Es esta, vale Me parece la más brutal De todo el evento, vale Junto con la de Orisa Aunque Orisa no en cada juego Y esta tampoco Pero esta me parece Que es más brutal Que Orisa Aunque esta la ve más Como épica Porque es que el traje Como tal es el mismo Fijaos Me parece un bastante Pero bueno Me parece increíble, vale El brazo Es brutal Vale, las armas Ya no tanto Las armas Me gusta más La de Oasi Ahí está Esta brutalísima Que bueno Yo espero eso, vale Que me salga la de Symetra Vale, si me sale la de Symetra Pues me cagaré en todo Así que nada Nos continuamos el vídeo Así que vamos a empezar A abrir cajas Cuida, cuida Voy a buscar las 50 cajas Y enseguida vuelvo Muchísimas gracias Ya estoy de vuelta, vale Ya tenemos aquí Las 71 cajas, vale Cuánto de Juan Nunca hay es tanta, ¿sabes? Aquí siempre tengo 50 53 Bueno, como veis Tengo 71, vale Diréis Pero no tenías 20 Si os compras 50 No hacen las cuentas No sé si lo he dicho antes Creo que no Sí, hay una oferta Que es que si compras 50 Te dan una Una legendaria, vale Que está segura Sí o sí Legendaria, vale Así que esta vamos a abrirla La última de todas Vale, porque sí Al menos ya me voy contento En blanco una legendaria Pues aquí será una puta mierda Pero bueno Vamos para allá 70 cajas de botines Esto va a ser un vídeo Interesante Vale, la verdad es que me interesan bailes Así que vamos a ver qué tal nos da Qué tal nos da Vale Oye, me tenía este cono De Mercy Vale No voy a entretenerme mucho Con las clases y demás Porque es que es Joder, son todos los eventos Y son un montón de cajas, ¿no? Así que no voy a entretenerme mucho Vamos para allá Vamos a ir tirando aquí de cajas A ver qué tal que nos da Dorada Mercy No, tío, no me jodas Mira, esto es Mira, esto es Qué mola Tío, no me jodas Encima que es que es Ascribos Este es Un tío de Macri La verdad es que asco, tío Symmetra Vamos a ver Symmetra Madre, mira La de Hanzo Está mola, está mola Mola, mola No he empezado bien Aquí va a frase ¿Viste qué es? No sé si es el nubo De Soldado La nueva Bueno, nueva Este Este Minero Creo que la pusieron Vale Vamos a ver Nos ha tocado con un ciber ninja Vale La de Hanzo Está bastante guapo Era la que yo quería De Hanzo Así que mola Pero yo quiero a Satana O sea, a Symmetra Leche Mira, el baile de Bastion Come on, Rye Rye Vale, es que Los bailes me molan mucho Los bailes De los personajes A pesar de que Bastion Nunca lo juego Pero bueno Esto es más tontería Más imágenes Iconos Vamos a ver si nos sale Ya hay Symmetra Tío, yo quiero que nos haga Symmetra Tracer aquí Vale Basta Venga, chicos Sacar Sacarme algo Os intenté poner música de fondo Así que no escucharéis mucho las voces Así que Vale Morada Pasará un baile No, Pasta Vale, vale 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 Un alicono de Symmetra Dame a Symmetra mejor En vez del alicono Es que era más chulo Vale 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 Más tonterías Aquí, tío Hay mucha mierda Porque hay mucha Está toda la basura De todos los eventos Tío, todo lo que haces Y demás ¿Sabes? Que aquí para sacar Toda la legendaria Va a costar que flipas Dame a Symmetra Vale Joder Mira Es la primera vez Que tengo de esto Mira que abrí cajas En el evento De Halloween Bueno, que no estén abriendo cajas Porque realmente no compré Pero es que no me salí en ninguna parte Ninguna vez Ninguna de estas Fosas de victoria, tío El grande de la tumba ¿Sabes? Esta es la primera vez que me sale Venga, va Dame de legendarias Vale Symmetra Bueno, soldado Vale Vale Son todas del año pasado Pero bueno, tío Si vio aquí de este año Dame a Symmetra En serio Que vio a Symmetra Que lo pide, por favor Vale Vale Vale, Symmetra Dame a Symmetra Hostia puta, tío Es que ya tengo la de Magni, tío Vuela mucho No me interesa Más pasta Si no me sale Symmetra Me la tendré que comprar Pero, tío Yo quiero que me toque más Si no me ahorro pasta Vale Morada Será un baile No, es la jugada esta Cada vez Sí, tío Esa es una Vale Un sé de cimón de cuatro cajas Aún Más la legendaria esta final Vale, baile Toma ya, baile de De Quillita Este creo que es el baile nacional De Suecia O así De deporte femenino No me acuerdo cual era No sé si tengo un baile Ya tengo algo con ella No, básicamente Vale Vamos a seguir Dame a Symmetra Hay dicho a Symmetra Pero bueno Este creo que Vale A ver Dorada Dame Symmetra Tío En serio Te lo pido Mira la dana Ya tengo la otra Esta está muy guapa Pero claro Ya tengo la otra No me mola más Que es la azul Va que a Zenyatta Finalmente la Zenyatta Es un niño Como un cubo Pero bueno Y pasta Vale A ver Yo quiero Symmetra Crack Máquina Esplendor Están saliendo bastantes Doradas Pues hacen cual Que sean 50 cajas Aún Nada más Symmetra No me mola dos perros Este es brutal Nacho Está Están 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 Lo único que me gusta De Moira Es que le gustan Los perros Tío Vale Sombra No sé por qué Pienso tantos Antes tengo dos gestos Este está muy chulo Vale Vamos a seguir Ya bueno Vale Dorada Symmetra En serio Vale Vale Esta también La quería Están 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 Todas El año Pasado Esta la quería Bastante Tío Porque Suena En vez De sonar Música En plan Radio Dapster Vale Mi Tío Y Tío Y Así que Mola Mola Pero Yo quiero De este evento No salió Ninguna De este evento Tío Pero Mira De 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 Zarya Empezamos Con La cosa De Zarya En Todos Los Malditos Vídeos Salen Cosas De Zarya Todo El rato Es un Vailes Asqueroso También Es un Vailes No sé Largo Largo Vale Dame Asimeta En serio Joder No sé Si para esta Me estoy forrando Como en todos Los vídeos Pero Aún me quedo Un montonzo De cajas Las pastas Básicamente Vamos Venga Jeff Jeff Keplan Jeff Keplan Quiero decir Dame Hostia Baile de Pharah Este Este me lo iba a comprar Si o si Es que es el mejor Es el mejor baile De todos Junto con el de sombra Que me tocó El primer año Es increíble Es la polla Vale A ver Siguiente Nada Yo creo que Es la última De todas La última Caja La dorada Me va a salir La de Orisa Porque a todo el mundo Le salió Esa Cuando te dan La caja dorada A todo el mundo Le pregunto Me ha salido La de Orisa La de Orisa No sé Pero yo no Yo quiero la de La de Symetra La de Tatana Tío Bueno Si me toca la dorisa No me sirve No Está muy chula Pero yo quiero La de Symetra Loco Vale 35 cajas Aunque dan Ahora es Este típico momento No te sale Ninguna dorada Estás aquí Habiendo cajas Y te empiezas A desesperar Hasta que te sale una Y es una mierda Vale Siguiente caja Joder con las moradas Y luego Y luego ni siquiera Son bailes ¿Sabes? Todos son Yo quiero bailes Al menos Bailes Vale Abre la caja Vamos a ver Doradas Y Metra En serio Hostia No está mal La de Baiju Tío Esta es una de las que quería Como se que está Más en Tai Pero Baiju También está guapísima Ahora es cuando me empiezan A salir todas las skins De El año nuevo Chino No me salió ninguna Tío Me salió solamente La de La de Versi No sé cuál más Baile de Ana Mola Vale 30 cajas Aunque dan Sin Sin salir Mezatana Mezatana Tío Sí La necesito Necesito Más que nada En este mundo Aunque luego no uso Symetra ¿No? Pero me mola muchísimo La skin Tío Más azules Más pasta Nada Lo guay es que Acabaré Acabaré Con 500.000 De pasta Podría comprar 13 skins Morada Será un baile No Skin Fija Para los Latinoamericanos Va a ir Si es Spider-Man Tío Pensaba que era Spider-Man Los locuros Vale Vale Nada 23 cajas Quedan No 24 con esta Y ahora Será Symetra Por nariz Tiene que ser Symetra Ahí estamos Tío Pues esto que ya está Se acabó el vídeo ¿Vale? Yo no quiero grabaros Nunca más Ya me salió la skin Joder Es que es brutal Tío Ya yo pensaba Que la de Oasis Era la más brutal Del juego Y lo es Porque en el fondo El diseño Lo es Entonces es que El arma Es O sea El brazo Es terriónico Es brutal Me parece increíble Ahí estamos Venga Ahora ya lo que salga Ya me da igual Si me quieres dar bailes Me mola Bailes Que el diseño Bueno Hostia Lo tengo yo Tengo el baile Del año pasado Vale Sentado Celebración Aito Moradas Más pasta Este es brutal Este es brutal Vale Tío Si era la pasta Me encanta Cuando eran pasta Pero si que luego Es asqueroso Moradas Bailes Vale El baile de Hanzo Tío Yo quiero el baile De Lucio Esa también Está muy chula Es el baile De los pescadores Vale Yo es que esto Lo vi en su día Que era Que todo el baile Se está refiriéndose A alguna cosa Vale Son bailes Reales Vale A ver Si me das alguna degrada Más Como la de Dunfish Este sería bastante chulo Aunque la de Dunfish La de Talon Me moló Sabes Pensé que era la mierda Y tal Entendré a jugarla Y me mola bastante Tío No sé quién Vale Hay más azules Más azules Bueno Realmente son grises Moira El número 9 Mi favorito A ver Tío En serio También alguna degrada Más Mira 9 Más 9 Aquí 9 de diamantes Metra Llega 9 Morada Otro baile No Otro gesto Mola pero me mola O quizás ya me esté chulo Vale Vale A ver Siguiente No sé cuánto nos quedan Creo que nos quedan 15 por ahí Bazules Ya me has tocado No me has salido pasta Menos este de sombra 11 cajas Nos quedan Tío En serio Quiere salir con una dorada Más como mola esto ¿No? De Ana Le falta medio pelo Realmente no Está Está el fondo este Me mire Esa skin de Bastion Me la han dado como 15 veces En este vídeo Vale A ver Siguiente Morada Otro baile El baile de Bakris Este también está chulo Vale Ehh Pipipipipipipipipipi Pipipipipi Otro baile No Me compré el baile De Widowmaker Porque es que Ese baile me mola bastante Una dorada Una meceniata Este me vende en su marido Bueno, sí que es una danza tai chi, creo que es Tío, igual en clase suspendo Pero es que aquí me lo sé todo, ¿sabes? O sea, un poquito de por favore Vale, este me lo he hecho Convocación, su sueño Muy bien Espero que nos queden ya dos casas o tres Azul Cinco cajas nos quedan El sonido inmóvil siempre tiene que sonar en todos los vídeos Si no, no es un vídeo mío Naturata, simetra, otra vez, imagina No, tío Tengo la otra, tengo la abeja reina, tío Me tocó en el evento este del año nuevo chino Esta me parece muy fea, tío O sea, el viaje de activa me ha parecido reino Vale Otra naturaleata Me da igual quien sea ya, eh Mira, junker, vale, bien, mola, mola Es que yo ya tengo la asimetra Ya me da igual cual me salga, ¿sabes? Como si me quiere salir otra de otro evento Vale Morada O sea, baile No Tío, tío, sí, cuenta para esta banda hoy Mira, ya tengo 13.000, macho He empezado con 9.900, eh Su padre ya tengo para que parar No sé cuántas skins ya Vale, queda la última Más la de legendaria A ver que nos tocarán Será dorada No será dorada Es morada Será un baile No No lo es Es que no es posible Vale Pues chicos, el pego sin nada Vamos a ver qué es esta, ¿vale chicos? Pues aquí puede salir bastante Si en la otra, en la cuenta Smurf Me salió la de Tracer, Grafitera Vale, que sí, tengo la cuenta Smurf Desde hace poco Vale, me salió la de skin de Tracer, Grafitera Así que si me sale aquí Me cagaré en todo Aunque bueno, no me importaría tampoco Pero bueno Que me salga menos una skin de este evento, ¿vale? Según te será Orisa Pero bueno Vale, mira Mira, esta sí que la quería yo Esta sí que la quería yo Porque no tenía ninguna skin de Zarya En igual era Aunque tengo la Zarya Vale Tío, doy todo un Tracer, tal Vale, mira Es la primera vez que me sale algo de Zarya Que maldito no me haya salido Mira tú por dónde Es que chicos, pues Nos han salido bastantes cosas Nos han salido bastantes cosas Que yo quería Nos toca por ejemplo La skin de Capital Amari Pero bueno La de... Padget Para ver Windows Que tal a mierda La de Horus Vale Que está muy chula La de todo lo que tú quieras Pero es que la me gusta más esta, ¿sabes? Esta está chula, tío Vale, bastante Aunque bueno La cara es la misma Pero bueno Eso ha salido también No, no es joder Con Windows, tío Qué pesado Hostia, eh A ver, no, al final no se ha salido La de... De Encía Escudera Que no pasa nada Me la puedo comprar O si no quedaba evento Tampoco es una prioridad Comprarla Vale, no se ha salido D.Va Pero bueno D.Va Se la va a poner tu abuela Porque yo ya tengo la que yo quería Salido Genji Baifu Esta es esta brutal Esta tiene que ser una pasada La copa destacada Es que es increíble, tío Este skin Vale Nos ha salido Un fanso ciberninja O sea, también se ha salido En esto Lo menos que ya no dirá Lo del lobo Ahí, en plan, ahí Que no lanzan Los lobos Van a lanzar atrás En los dragones Junkrat bucanero Esta está muy guapa, tío Esta está muy guapa Vale, nos ha salido Lucio no se ha salido nada Sí, ya no se ha salido Yash Su yash Tío, estoy bastante feliz Con lo que me ha salido, eh Lo que no me ha salido Bueno, me ha salido La basura esta La que no le hace falta Que no me saliera Me falta esta No me salga Espero que no me salga Es que qué feas Que son, tío Vale De mi no se ha salido nada No me he visto tampoco Esto no se ha salido nada No se ha salido La que dice Para Para que caigo Vale, ya no se ha salido, tío Sin contar las épicas Zarya Sibyriana Y Symetra Joder, macho Symetra Voy a probarla ahora Sabes Espérate un momento Estoy en serio Una pasada Es que es increíble Vale Es que chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Yo realmente estoy bastante feliz Con esto Lo que me ha salido Vale, no me ha salido La de Que da igual Bueno, que hay con cual No me ha salido Porque me ha salido La que yo quería Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si es así No podéis enterar Like, Fab Y todas esas cosas Pero sobre todo Gracias por seguirme Adiós chicos Y hasta la próxima